partimos del terrapuerto municipal libertadores de américa que antes tenía el nombre de plaza huari nuestro destino fue ayacucho lima partimos las 10 de la noche es un buen horario para que llegues allá cómodos no tan no tan de madrugada y llegamos al terrapuertos de la empresa antesana que queda el 28 de julio hay muchas empresas ahí como ven flores y otros ahí puedes llegar a la plaza norte que es un poco más cerca para el aeropuerto jorge chávez y así te recomiendo que comas algo cuando haces viajes largos especialmente caldos y luego de ahí a la salida de ese terminal antesana chapas una combi que se llama sin un coco roma es de colores y te lleva directo a la puerta del aeropuerto jorge chávez depende de ti como tú vayas para que ya no hagas check y es check-in o largas colas en el aeropuerto yo te recomiendo que te lo hagas por internet todo lo hagas por internet ahora las cerebrinas dan esa facilidad para que tú lo puedes hacer por internet ya no es necesario que estés perdiendo media hora una hora haciendo esa cola nosotros salimos nuestras salidas internacionales también nacionales tienes que pasar por todavía por rayos x para que no te vean si estás llevando algo ilícito algo algo este droga o algo me entienden algo por ahí es obligatorio todos tienen que pasar y también tienes que pasar por migraciones para que te revisen el pasaporte si está válido no y este y ver y llegar anticipadamente a tu vuelo yo te recomiendo que lo hagas cuatro horas antes para que estés ahí tranquilo paseando esté viendo si tu vuelo está en buen estado viendo algunas cosas este para llevar si es que tienes plata por ahí o algunas cosas sentado tranquilo y sin apuros porque perder un vuelo no es un juego ya esté mejor de chávez lo de bueno pues este disfrutar algunas cosas como productos artesanía hay comida también obviamente comida pero no hay no hay tanta variedad como por ejemplo puedes coger frutas dulces o algo así pero hay algo cómodo pero te recomiendo que ya vayas comiendo que vayas ya con preparado justo ahí nos encontramos con el jugador y el dt de jamaica que el partido fue un día antes que ganamos obviamente pero iba a la copa a las eliminatorias tratar dos mil veintidós y luego después de hacer el check-in primera vez que hacemos en jorge chávez parte de un bus directo al avión porque antes normalmente era por esa por un pasaje no ve que te llevan como ven ahí directo al avión y esa fue mi primera experiencia tal vez esté por el traje o logística de este de los aviones mucha demanda tuvimos que partir por por esos buses bajar de sus buses y subir a tu avión obviamente toda la toda la empresa de la aerolínea que te estaba resguardando y todos te indican como tienes que hacer que bajen maletas y así todo eso como les digo hagan anticipadamente y ya luego ese avión era para lima sao pablo nosotros nos yo no sé por qué me me tocó una este un asiento vip tal vez será por la compensación del vuelo que pagué mucho y todo eso de ida y vuelta y todo eso pero latán hasta ahora he viajado solo en latán y les recomiendo sí porque a veces hay una buena atención especialmente de lima a cualquier vecino internacional te sirven de todo yo disfruté ese vino no saben cómo es tomar vino durante un vuelo ya este como ven ahí me tocó esa zona y aproveché disfruté disfruté p y todo lo que quería y este también tiene servicios sanitarios bien ahí cuando está colocó rojo está ocupado la 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 atención es muy bien eso si no me quejo y este hay muy buenas indicaciones cuando hay un riesgo o algo en cuando si dios quiera no exista un accidente un vuelo y luego llegamos a este a sao pablo ese es el aeropuerto de sao pablo se llama guarulo su guarulos es un aeropuerto internacional muy grande si no es el más grande de latinoamérica yo pienso que es el más grande porque es muy inmenso y este tiene que pasar por control control policía de la policía federal también hay en este sí o sí te revisan el pasaporte te revisan si estás llevando mucho dinero si tienes algo para presentar o declarar y luego este obviamente es prohibido por favor no graben porque la policía no le gusta a mí me hicieron borrar algunos vídeos luego cuando vas a recoger tus maletas ahí hay indicadores por ejemplo del vuelo el código de vuelo que has tomado ven esas pantallas ahí te indica si tu maleta está rodando por ahí no vayas a otro sitio siempre tienes que buscar tu código y escoger tu maleta luego llegando a este al aeropuerto teníamos que esperar una con una conexión de siete horas y comer en un restaurante ven ahí ese sensor es donde que tú te indica si tu comida está pronta o no tú haces un pedido pero si les un poco más avanzada en tecnología me entiende y luego hay de ahí este también haces tu check in nuevamente para donde tú estás partiendo ahí nuevamente tienes que pasar por seguridad que pasa pasa con rayos x te va te revisan y todos por ejemplo ahora ven esos esos paneles ahí esas pantallas digitales de los vuelos por ejemplo nuestro vuelo fue a las 23 20 río de janeiro ya código 31 81 check in b y portón el portón todavía no salía porque estábamos aún no estábamos a tiempo y es en el terminal 2 ahí está todo señalado y obviamente también teníamos que comer la cena y como les digo es caro para yo pagué sólo por esa escena 50 reales que sólo se trata de un envaso de gaseosa este papas y una hamburguesa con zanahorias y un poco de carne pienso que es muy sana era muy no no compensaba el precio que éste pero bueno los aeroportos son así prevengan se llévense algo frutas o algo en el subway es una empresa una cadena muy grande en brasil que ofrece ese producto sí pero también cuesta un poco caro y luego ya como ven nuestro nuestro vuelo 31 81 check in el portón 22 36 ya estaba liberado significa que tú ya puedes ir a la puerta a buscar tu puerta a veces como como están ahí por los códigos 230 y si vas buscando el portón donde que tú vuelva a salir nuestro portón era 236 como ven ahí ahí tienes que esperar ahí ya tú esperas este hasta que te llamen lo hace inclusive una hora antes y dos horas antes para que ya está en los grupos que van a salir luego salimos en sao pablo río de janeiro esa hora de las 23 y 20 y fue fue muy es muy rápido el viaje de río perdón de sao pablo a río somos en los vuelos en en tu tarjeta está que te lo ponen una hora pero es normalmente es 40 minutos y con con el despegue el aterrizaje ya suma un promedio de una hora entonces pero es muy cerca de sao pablo río luego partimos 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 con vuelo de noche de madrugada es interesante es muy bonito les recomiendo también que cuando viajen por su primera vez este informe si bien las horas el día todo todo es bueno que se informen bien siempre es bueno este revisar el correo de la compañía de perdón la página de la compañía el correo si te llega un mensaje si alguna alteración o algo pero siempre es bueno estar revisando eso todo porque porque puede ocurrir cualquier cosa es impredecible todo lo que puede suceder en un vuelo puede ser cancelado por por un por un gobierno por cuestiones sanitarias por cuestiones no sé tal vez militares o de climatología no sé la cuestión es que tienes tú que estar atento y perder un vuelo no es un juego es puedes perder enamorado pero de un vuelo no no se les recomiendo y luego este llegamos a río yo pienso que es una de las más ciudades más bonitas que tiene brasil es impresionante y este llegamos a río ahí te da la bienvenida a este río que es una ciudad mira con 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 todo eso de ahí es hermoso río desde que llegas al aeropuerto internacional el aeropuerto internacional se llama galeao que es este ahí en río tiene dos aeropuertos río al igual en el último desembarque tú tienes que ir con la maleta que has despachado para que te lo lleve hay igual con tu código ven ahí que señala la empresa que has viajado y el código ahí va rodando tu maleta nadie se puede agarrarte lo pero es un problema que tú estés ahí pendiente de si has llevado mucho equipaje y todo eso para que estés atento ok eso es todo los quiero los amo y a disfrutar río chao cuídense